Le decimos a Amilcar que no pase porque allí se va a venir. Eh, no, él es grande, él es grande. Y Amilcar ya no dejó de trabajar. Dejó de trabajar. ¡Amilcar! No, está sacando una planta me parece. Sí, sí. No, no importa. No va a pasar. Es un niño. Es un niño grande, Amilcar. Es un niño de verdad. Es un niño de verdad. Como Pinocho. Nos tenemos que regalar sobre eso al final, porque no nos quisiera venir a ayudar. Todo bien. Estaba así, un árbol inclinado así, agarrado así. Y no sé por qué mirá, se resbalaba. Quería pisar y me... Uy, qué arriesgada, eh. Bueno, centro de parcela allá. Yo voy a... ¿Cuál es el centro de parcela? ¿Cómo? ¿Cuál es el centro de parcela? Es un árbol sutil. Bueno. ¿Dónde está tu bachiller? ¿Dónde está? Bueno, éxitos, muchachos.